Otra de las zonas que se ven afectadas o queremos que estén geniales para el verano son las piernas. Las piernas sufren mucho porque están tapadas durante el invierno y si no hemos tenido los cuidados necesarios la piel estará seca, la piel estará dañada y de cara al verano queremos que esta piel esté perfecta para prevenir los efectos del sol. Otra cosa que también podemos trabajar es que esta pierna se vea más esbelta y hagamos una remodelación. Si no la hemos hecho durante el año, en este caso vamos a trabajar la remodelación de pierna y primero trabajamos con el cliente boca arriba o en supino y trabajamos con capacitivo para preparar toda esta pierna y preparar el tejido. Como sabéis, hacemos el círculo y medio y vamos trabajando la zona hasta alcanzar el IAS deseado. Una vez trabajado con capacitivo pasamos a trabajar en resistivo. En este caso, como tenemos los electrodos Sculpture, podríamos trabajar con primero el electrodo DIS para trabajar aquellas zonas más óseas como pueden ser la zona de las rodillas, como veis que se está trabajando porque se va a adaptar mucho mejor este electrodo tanto a la anatomía del cliente como a la mano del terapeuta que lo esté aplicando. Una vez trabajado con el DIS, pasamos a trabajar la zona superior de la pierna con el rol, con este nuevo electrodo que se asemeja en forma a las cañas de bambú y ese electrodo rol que lo que vamos a ir es deslizando poco a poco con movimientos cortos y ascendentes para reafirmar toda esa piel. Los movimientos son de deslizamiento ascendentes o también podemos hacer el movimiento de abanico. Una vez trabajadas las dos piernas en sopino o boca arriba, colocaremos la clienta en posición de prono o boca abajo con la placa. Recordad, en el abdomen siempre lo más cerca posible a la zona a tratar y comenzaremos a trabajar evidentemente primero con el capacitivo. En este caso, como tenemos el massager de capacitivo, sabéis que tenemos dos massagers de resistivos, uno más pequeño y otro más grande y luego ahora recientemente hemos sacado el massager de capacitivo. El massager capacitivo nos permite trabajar realizando un masaje y nos va perfectos para trabajar y remodelar esta zona. Son movimientos de círculo y medio ascendentes hasta alcanzar el IAS deseado. Una vez trabajado con capacitivo, pasamos a trabajar el resistivo. En este caso, cogeremos el electrodo stone del kit de los electrodo sculpture y trabajaremos las zonas más cóncavas, las zonas con más curvatura para alcanzar ese IAS. El electrodo stone tiene la particularidad que podemos trabajar con todos los lados y podemos cantearlo. Entonces, nos es muy útil para trabajar toda esta zona. Una vez trabajada esta zona, vamos a trabajar la parte superior de la pierna y el glúteo que nos interesa para preparar bien esta piel de cara al verano y al bikini. En este caso, trabajaremos también con el electrodo que se desliza y haremos movimientos cortos y ascendentes, insistiendo en la zona de la banana del glúteo, insistiendo de manera ascendente y podemos trabajar también con la forma de abanico. En este caso, nos queremos ver bien y estar cómodos con nuestro cuerpo, pero especialmente cuando llega el buen tiempo, al destaparnos, queremos vernos mucho mejor y estar cómodos con lo que es nuestro cuerpo. Una manera para prevenir y preparar nuestro cuerpo es hacer un trabajo con IndyVal. Primero de todo, como sabéis que trabajamos a nivel celular y equilibramos células, lo que vamos a hacer es prevenir y preparar esta piel y tenerla en buenas condiciones y nos previene de este desgaste de sol que vamos a tener durante la época estiva. Por otro lado, también podemos hacer tratamientos más específicos de zonas localizadas, como puede ser en este caso un abdomen, para que cuando vayamos a la playa o a la piscina estemos mucho mejor con nuestro cuerpo. Uno de los tratamientos que solemos hacer de cara al verano es un tratamiento anticelulítico y un tratamiento de bajada de volumen a nivel corporal y en este caso de abdomen. En este caso, estamos trabajando con capacitivo, una preparación para el volumen y definición de abdomen. Al trabajar con capacitivo, sabéis que tenemos que trabajar por zonas, dividimos siempre el abdomen en cuatro partes para ir llegando al hígado que corresponde. Como sabéis, siempre trabajamos primero con el electrodo capacitivo para preparar el tejido y para que luego, en caso de que sea un abdomen muy fibrótico, podamos trabajar mejor con el resistivo. Cuando ya hemos llegado al hígado y hemos trabajado toda la zona del abdomen con capacitivo, pasaremos a trabajar con el resistivo. En este caso, podemos trabajar con el resistivo común, pero si tenemos otras opciones, como en este caso los electrodos sculpture, en el cual ahora estoy trabajando con el stone, la piedrita, es ideal para trabajar, recordar zonas más voluminosas, zonas más curvas. Recordar que estos electrodos resistivos, al adaptarse mejor al terapeuta que lo aplica y a la zona de trabajo del cliente, se trabaja mucho mejor, es mucho más cómodo para el cliente y los resultados son mejores porque estamos más cómodos trabajando. En este caso, el stone es ideal para trabajar la zona donde no hay hueso del abdomen, la zona donde hay más grasa, es más blanda y esta stone nos permite entrar bien en toda esta zona. Seguidamente, vamos a trabajar con otro electrodo resistivo, en este caso el disc, que es el más parecido al electrodo común que ya tenemos de resistivo, con la única diferencia que lo podemos coger y anatómicamente se adapta a nuestra mano, bueno, del terapeuta para trabajar. Al adaptarse nos va genial para trabajar todo lo que son zonas óseas, en este caso todo el trabajo de costillas para remodelar toda esta zona.